Bailet y mi palma, mi mano hasta la punta de los dedos, la espalda, los pies hasta la punta de los pelos Mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras Mi espacio y mi tiempo se han congelado hasta mis huesos del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojil, de esa prenda que usabas después del amor O antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar ese secreto que usaba anoche tú y yo Antes y después del sol, si alguien supiera, quedaría mi vida entera por estar ahí contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego y tú eres la mujer, y tú eres la mujer que bota fuego Cuando en mi cama nos sacudemos y tú eres la mujer, tú eres la mujer que se enloquece Cuando el ombligo le besó, tú eres la mujer, tú eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí